Oh, álmame, 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 álmame. ¡Dámame, dámame, dámame, dámame! ¡Dámame, dámame, 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 dám ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos, 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 todos! Y ahora, para que quede en la grabación, le vamos a pedir un Shabucay también a este público. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sabucay! ¡Vamos a un Shabucay y San Antonio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sabucay! Y ahora, Antonio Figuera, vamos a probar las gargantas como andan para cantar. A ver, canten. ¡Una más! ¡Los hombres ahora! ¡Solamente los hombres! A ver. ¡Los hombres, mujeres! ¡Mujer! ¡Amores, mujeres! ¡Mujer! ¡Vamos, mujeres! ¡Mujer! ¡Y sigue! ¡Mira Palmas dónde están? ¡Las Palmas dónde están? ¡Lasmartas! ¡Las Partas! ¡Allá también están invitados a hacer palmas! todo esto es identificación propia de Menel Piero y su conjunto esta es una barrilla usted me dice Luisito Torres Barrilla, Escarilla y Pizcaguera los puestos señoras y señores la alegría de todos ustedes Dinéal, Figuera y su conjunto Amanecer Campero y la falta, la falta, la falta uno todos en tres ¡Sapucar! ¡Sapucar! ¡Vamos a cantar! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Sigue! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Como dices, ¿qué quieres? ¡Gracias!